Hola, soy Dori Loli y estoy en vivo en River Bear Studios Hoy te mandé aquella canción Aquella que escribí con todo el corazón Pensaba que podría impresionarte Y una oportunidad de enamorarte Hoy quiero serte bien sincera Pues he tratado ya de mil maneras De ser tu primera opción Que buscas en el amor Para hacerte reír Para hacerte sentir Pero no, no es así Necesitas algo más Y aquí me quedo yo Insuficiente Luchando por estar En tu mente Y que me pienses como yo a ti Que me llenas cada espacio Pero no, no es así No soy suficiente No soy suficiente Mis manos ya están cansadas De maquillarme una sonrisa en la cara Cuando te busco y no estás Cuando ignoras mi llamada Cuando siento que me extrañas Cuando pienso que soy alguien para ti No es así Necesitas algo más Y aquí me quedo yo Y aquí me quedo yo Insuficiente Luchando por estar En tu mente Y que me pienses como yo a ti Que me llenas cada espacio Pero no, no es así No soy suficiente No soy suficiente No soy suficiente